El reto de esta semana es un reto difícil, ya lo decimos, porque hay que tener en cuenta muchas variables, pero que todo cocinero, o que quiera ser cocinero, debería saber hacer. Y no es otra que la patata sufre. Hay que tener muchos factores en cuenta. La patata no puede ser nueva y tampoco muy vieja, ¿vale? Hay que tener en cuenta el tipo de humedad. Ya veis los cortes precisos que está haciendo Oscar para cuadrar la patata. Y ahora va a hacer cortes de aproximadamente unos 3 milímetros. Y va a secar bien en papel absorbente. Fijaros, el corte perfecto, regular, las alistas cerradas. ¿Por qué tiene que tener? Porque si no se nos escapa el aire. Si el corte no es tan limpio y regular, luego a la hora de hacer estas dos frituras, se nos escapará el aire. Él va a hacer ahora una pre-fritura a 135 grados aproximadamente. Si tenéis un termómetro mejor, si no, la burbuja que va a desprender es una burbujita fina, ¿verdad? Estamos confitando la patata. Esta es la burbuja fina que tiene que hacer la patata. Esta es señal de que vamos en buen camino. Perfecto, ya tenemos esta patata para sacarla de esta primera fritura. ¿Cómo sabemos que está la patata? Empieza a verse ya el oxígeno que tiene. Claro, sacamos. Recordamos, sacamos para retirar este exceso de aceite. No hay que poner sal y hay que esperar que adquiera temperatura ambiente, porque así la oscilación térmica va a ser mucho mayor. El impacto va a ser mucho mayor, ¿vale? Y ahora por último, mirad, ¿veis? Qué maravilla. Es que es digno de ver. Mirad cómo suflan, como por arte de magia. Este aceite, esta última fase, tenemos que tenerlo a 200 grados. Madre mía, qué cosa más rica, bonita, mágica, crujiente. Yo diría que es una elaboración sexy. Pues ya veis, aquí tenéis el reto de esta semana. Estas patatas soufflé, que de verdad, insisto en que es una técnica que debéis de conocer y dominar, porque es importante, ¿eh? Hace cocineros. Muchísimas gracias. Gracias.